El reciente premio de la crítica de Castilla y León nos contará los detalles de su última novela. He procurado que la realidad se infusiera a la literatura en sí y quizá la vuelta de tuerca en mi propia poesía haya sido eso. En Valladolid nos espera la Semana Cultural de un colegio que transmite a sus alumnos la importancia del teatro. Este certamen se puede celebrar gracias a vosotros, a los colegios y asociaciones que habéis preparado con ilusión en las sombras. No te pierdas este sábado un nuevo programa de Silencio, se lee.